¿Qué es el gobierno de Balaguer? Si no quiere que se resuelva nunca, entonces a una comisión grande de mucha gente. Pero hay otra cosa, hay personas especialistas en no resolver cosas. Personas que usted lo pone no les resuelven. Yo no puedo decir nombre, pero hay abogados que si usted quiere perder un pleito, búsquelo, que es el especialista en perder. Igual que hay jueces que nunca vayas, nunca vayas a ese tribunal porque te va a ir mal. Todas esas cosas te dan experiencia. Y una es que cuando los gobiernos surgen, generalmente los sectores de poder que quieren conservar poder, aumentar poder o destruir competencia, se acercan a los políticos. Y los políticos, generalmente, tratan de conocer cuál es la razón por la que ellos le aportan dinero. Conversan, ¿qué tú quieres? Hay uno que yo conozco. Lo único que quiero es que usted gane y que le dé a todo el mundo y a mi competencia las mismas oportunidades. Que no nos dé privilegio a ninguno. Eso lo oí yo que se lo dijo un empresario a un director de aduana. A uno que iba a ser director de aduana. Hay otros que dicen, yo quiero que en tal renglón usted me permita traer mis mercancías por Jaina Oriental o por Arroyo Barril. O que me ponga un colector en el aeropuerto de las Américas y piden específicamente un funcionario para ellos hacer sus operaciones. Eso pasa aquí, ¿eh? Pero también dice, yo quiero un director de impuestos sobre las rentas. Yo quiero un director de aduanas que sea fulano. Y lo peor es, yo quiero un director de la DNCD. Yo quiero un director de la DNCD. Porque resulta que en la DNCD se manejan dos cosas. La protección al sector que ha aportado dinero, pero también la destrucción de la competencia. Ustedes ven a veces cuando hay demasiada información, eso es producto de que un cártel da toda la información del otro para destruirlo. Todo eso pasa, pero tenemos que saberlo, tenemos que saberlo. Por eso es que en el caso de los, del amatrallamiento de esos muchachos, de esos jóvenes, el que trabaja en eso sabe bien que eso fue eso y que no sé por qué no mataron a nuestro muchacho. Porque a lo mejor al carro fue uno solo de la patrulla. Si hubieran ido dos o tres, dicen, no, no, no lo puede dejar. Eso de la política es complicado. Y lo otro es que es que aquí nadie se retira, aquí la gente se muere. Porque el mayor daño que nosotros recibimos con la pérdida de algunos videos, decíamos que ahí hay 1.440 personas que fueron invitadas. Muchas personas, muchas fotos de esas están dos o tres veces, porque son dos o tres épocas. Mira, por ejemplo, tú tienes, déjame ver, espérate, Tomás Hernández, Alberto, Ginebra, Generoso Ledesma. Ah, mira, Francisco Javier, cuando traía los videos de Lionel en el 96. Abajo del brazo, así lo traigo. Sí, perdón. Abajo del brazo, ahí lo traigo. Sí, abajo del brazo. Francisco Javier, cuando, mira el doctor Castillo, mira a Víctor Grimaldi, mira a Virtudes Álvarez. Mira a Dionisio Sordevila, fallecido, el tendón de Sordevila. Y así, a ver si. Mirame, Melanio. Mira a Rodríguez Chiapini. Mira a Ángel Locuart, Ángel Locuart, de la Universidad Mundial. CETEC. CETEC. Jacinto Peinado Garrigoso. Mire, ella dirá, la esposa de él. Ponlo de cerca, ve alguno. Ernesto Fadur y Fadur, un muchachito. Ya nada más tenía cinco años que había llegado de España. Tenía un compañero apellido Abinadera, ya. Seguimos viendo a algunas personas. Ahí están, pero hay gente que yo no la puedo identificar. Mírame, ay, Reynaldo. Un muchachito. Ahí trabajaba él en el bufete de Ramón Tapia Espinal. Es verdad. Cuando entró al PLD. Juan Bosch. Con su alfalia. Consuelo de Espradel, de Capul. Género. Mira al doctor Eskea. Sí. Lo que digo. O estamos muertos o estamos desaparecidos. Roberto Salcedo. Roberto Salcedo Gavilán. Mira generoso ese. No, ese no es generoso. Atuey de Camps Jiménez. Álvaro Atuey de Camps. Ahí está. Eso es la historia de aquí. Mira a Ian Vilmania Malena. Ella era nuestra locutora, Vilmania. Generoso. Mira quién está ahí. Ay, mirálo ahí. Ese era el presidente de la Junta Central Electoral. Roberto Rosario. Ese ha acabado de llegar de las matas de Farfán. Sí, 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 sí. No, pero hay una foto. Mira a Edwin Cott. Edwin Cott. Edwin Cott, sí, generoso. Miren a Terrero. Terrero, una foto de Vilmania. Terrero no cambia mucho. Mira Andrés Terrero Alcántara, esa es inmortal. Ese está igualito. De generoso hay mucha, ¿eh? Bueno. Vamos entonces a hacer una pausa. Ustedes saben que generoso fue una de las personas que influyó mucho en cuanto a un candidato. Mira, 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 director de la biblioteca Eterno. Ese es Diómedes Núñez. Diómedes Núñez Polanco Bonao. Mire. Diómedes, Diómedes, es corresponsable de esa efeméride que se leen aquí. Porque él fue el que prestó los periódicos para buscar toda la información. Mira, Atala. Alberto Atala. El otro señor que está al lado es Juan Octavio Ceballos. Ah, Juan Octavio Ceballos fue ministro de Salud Pública y director del Seguro Social. Fue el primer esposio de Miriam Germán, el hijo de ellos. El único hijo que tiene Miriam es el hijo de Juan Octavio. ¿O es el senador también? Mira, el doctor Mella, un domingo. Ahí hacíamos un programa con Wilson y con el doctor Oliveira. Carlos de Los Ángeles. Y Fan Fan. Ese no es Tony Raful y Fadul. Y... Tony Raful. Tony Raful, el Manuel Esquerra y Guerrero. Eso es todo. Vamos a una pausa. Todos los días le vamos a dar un paseíto por la... Cien Canciones y un Millón de Recuerdos. Cien Canciones y un Millón de Recuerdos.